En esta presentación, hablaremos de la auditoría de inventario. Así que estamos pasando por el proceso de auditoría, estamos mirando específicamente al proceso de gestión de inventario. En este momento, cuando consideramos el proceso de gestión de inventario, queremos pensar en la idea de dónde se encuentra la gestión de inventario con respecto a otros tipos de procesos. Así que notarás que la gestión de inventarios, obviamente, está estrechamente relacionada con el proceso de compra. Por lo tanto, cuando auditamos el proceso de compra, hemos realizado algunas auditorías en relación con el proceso de gestión de inventarios. Cuando auditamos el proceso de gestión de inventario, estamos auditando el proceso de compras cuando consideramos ciertos componentes del mismo. A medida que construimos el plan de auditoría, queremos tener esto en cuenta. Por lo tanto, podríamos considerar cuando auditamos algo como la compra, que parte del proceso de gestión de inventario se auditará, cuánta de esa cantidad de información o evidencia. ¿Podemos llenarnos con respecto a la gestión de inventario mientras auditamos el proceso de compra, como también hacemos lo inverso? ¿Cuándo pasamos al proceso de gestión de inventarios? ¿Cuánto podemos aplicar al proceso de compra, para qué podamos planificar eficientemente esta información? Ahora consideraremos la documentación relacionada con la gestión de inventarios iniciada con el programa de producción. Por lo tanto, la nota del cronograma de producción, por supuesto, estaría involucrada si estamos en la producción del inventario. Así que estamos considerando el proceso de producción, por lo tanto, en la compra y venta de inventario, entonces no tendríamos los componentes de tipo de producción. Dependiendo del tipo de industria en la que nos encontremos, queremos construir una demanda esperada para los productos de la empresa. Si podemos, si tenemos una demanda esperada normal, como veremos cuando pensemos en los riesgos involucrados con la sección de inventario. Si tenemos una demanda normal, entonces podemos tener más seguridad sobre el proceso de inventario y el programa de producción. Si la demanda es mucho más volátil, entonces tenemos un riesgo mayor en términos del programa de producción. Y luego tenemos el informe de recepción que registra la recepción de mercancías del proveedor. Por lo tanto, el informe de recepción va a ser lo que se registra de los bienes que vamos a recibir del proveedor. Discutimos esto en el proceso de compra. Porque, por supuesto, la compra de inventario es una de las cosas que podemos comprar. A través del proceso de compra, el informe de recepción, podemos pensar básicamente en el almacén. Si estamos en el almacén, estamos recibiendo la mercancía. Si lo compramos, digamos en China, donde aquí en los EU, compramos algo de China, nos llega, ya, entonces nos imaginamos en el almacén y tenemos entonces ese es el punto en el que armamos el informe de recepción. Luego tenemos la solicitud de materiales. Es decir, la solicitud de materiales realiza un seguimiento del material durante el proceso de producción. Por lo tanto, la solicitud de material va a ser una forma interna interna de la organización. Y eso va a ser el seguimiento de los materiales y podríamos pensar en ello si piensas en un sistema de costos de trabajo y estamos haciendo el inventario y luego el formulario de solicitud de materiales puede ser el formulario que se usa para mover los materiales. Por ejemplo, para hacer guitarras estamos moviendo la madera del inventario de los productos en bruto al trabajo en proceso que va a ser un tipo de documentación interna. Transferir y, posiblemente, de una cuenta a otra, una cuenta de inventario a otra, materias primas, posiblemente para trabajar en proceso, que finalmente se producirán en el formato de inventario terminado de productos terminados. Y luego tenemos el archivo maestro de inventario que tiene información relacionada con el inventario de la empresa, incluidos los registros de inventario perpetuo. Esto nos va a dar que los registros de inventario perpetuo son como el libro mayor de tipo subsidiario en el que podríamos pensar con respecto a las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Básicamente, si se nos da ese detalle que va a estar involucrado, que vamos a necesitar con respecto a los documentos de inventario. La información de datos de producción continua tiene información sobre la transferencia de bienes y el costo relacionado incurrido en cada etapa de la producción. Así que, de nuevo, estamos pensando en la producción de inventario. En este caso, nuestros datos de producción tienen información sobre la transferencia de mercancías y los costes relacionados incurridos en cada etapa de ese informe de variación de costes de nivel de producción. Así que ahora tenemos el informe de varianza. Los costos de mano de obra y gastos generales se cargarán al inventario durante el proceso de fabricación. Entonces, cuando fabricamos los bienes para hacer el inventario, tenemos mano de obra material y gastos generales, esos son los tres componentes que vamos a tener que considerar en el inventario. Si producimos el inventario. Esto va a comparar el costo real con el costo estándar o presupuestado. Entonces, cuando pensamos en esto, vamos a tener un presupuesto para el proceso de producción, a menudo usando algo como los costos estándar, que son algo así como los costos presupuestados. Y luego podemos echar un vistazo al informe de varianza, el informe de diferencia entre lo que se presupuestó para estos componentes y, por supuesto, lo que realmente sucedió. Y luego tenemos el informe de estado de inventario que va a incluir o tiene el tipo y la cantidad de productos disponibles. Por lo tanto, el informe de estado de inventario de los tipos bajo el tipo y la cantidad de productos disponibles. Y luego la orden de envío, el envío en orden utilizado para eliminar mercancías de los registros de inventario perpetuo. Entonces, cuando pensamos en el pedido de envío, estamos pensando en los pedidos que básicamente salen. Así que tenemos la orden de envío. Y eso significa que si va a salir, posiblemente lo vendimos y, por lo tanto, ya no es algo que debería estar en nuestros libros. Por lo tanto, este es el formulario que desencadena la transacción que lo eliminará del inventario en los libros de la empresa. Ahora vamos a echar un vistazo a las funciones principales relacionadas con el inventario. En primer lugar, tenemos la gestión de inventarios, es decir, la gestión de inventarios, la función primaria, la autorización de la producción, la actividad y el mantenimiento de los inventarios en los niveles adecuados. Emisión de requisiciones de compra, al departamento de compras. Entonces tenemos la función principal de los almacenes de materias primas que implica la custodia de las materias primas, la emisión de materias primas al departamento de fabricación. Por supuesto, a medida que avanzamos en estas funciones, queremos considerar estas funciones. Y está considerando cuáles serán los riesgos involucrados en estas funciones, el riesgo inherente, qué controles internos podrían implementarse para ellas. Cómo podemos probar los controles internos como auditor, y luego, por supuesto, la prueba de los controles internos que haremos con respecto a la auditoría de ellos, y luego los procedimientos sustantivos que podemos probar relacionados con estos también, luego tenemos la fabricación, la función principal de la fabricación, que va a ser la producción de bienes, luego tenemos el almacenamiento de productos terminados. Entonces, el almacenamiento de los productos terminados, que por supuesto implica la custodia de los productos terminados, la emisión de bienes al departamento de envíos, luego tenemos la contabilidad de costos, la contabilidad de costos, el adolescente es el mantenimiento del costo de fabricación. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el mantenimiento del costo de fabricación del inventario en los registros de costos. Queremos asegurarnos de que los inventarios y los registros de costos tengan el libro mayor, el libro mayor es, por supuesto, la acumulación, clasificación, resumen del inventario y los costos relacionados en el libro mayor. Ahora pensaremos en la segregación de funciones con relación al inventario. Así que recuerda, este va a ser uno de los principales controles internos. Cuando pensamos en controles internos, tenemos la subsegregación o separación de funciones, lo que significa que los componentes clave los vamos a separar. Y, por lo tanto, si va a haber algo como un robo o un fraude, tendría que implicar algo llamado colusión, en el que varias personas tendrían que involucrarse en un plan para básicamente cometer fraude. Así que ese va a ser uno de los principales controles internos, la separación, la segregación de funciones, que debería venir a la mente cada vez que pensamos en controles internos con básicamente cualquier tipo de sistema. También hay que tener en cuenta, por supuesto, que al considerar estos controles, vamos a tener más separación de funciones, más segregación de funciones que se puede hacer a medida que las empresas son más grandes. Si vas a un tipo de empresas más pequeñas, la pregunta es qué tipo de separación o segregación de funciones será apropiada dado el tamaño y el mantenimiento por las personas que están involucradas dentro de esa organización. Muy bien, la función de gestión de inventarios y la segregación de funciones está separada de la función de contabilidad de costes. Por lo tanto, la gestión de inventario separada de la contabilidad de costos, ¿por qué si no estuvieran segregados? Entonces, si tienes a la misma persona que va a estar involucrada en la función de gestión de inventario y también está haciendo la función de contabilidad de costos, entonces la producción del costo de inventario no se puede manipular. Y, de nuevo, este es el factor interesante para que la mayoría de la gente piense realmente en donde podría tener lugar el fraude. Y luego, para nosotros, como auditores, tenemos ese tipo de punto de vista escéptico que tenemos que tener básicamente cuando estamos diseñando o pensando en controles internos o auditándolos. ¿Dónde podría tener lugar el fraude? Y entonces, ¿qué podemos hacer para establecer controles internos que lo reduzcan? ¿Y cómo podemos probar esos controles? Por lo tanto, esto puede dar lugar a un estado de inventario y un ingreso neto por encima o por debajo. Entonces tenemos la siguiente función de almacenamiento de inventario de segregación que se segrega de la función de contabilidad de costos. Por lo tanto, los almacenes de inventario funcionan segregados de la función de contabilidad de costos. Si no estaban segregados, se pueden realizar envíos autorizados. Así que eso no sería bueno. Podemos tener que ofrecer envíos autorizados si tuviéramos una persona involucrada con esos dos artículos y el robo de bienes puede ser encubierto. Obviamente, el inventario es algo que no es tan líquido como el efectivo. Pero es algo que es bastante líquido y depende del tipo de inventario que tengamos. Por lo tanto, es algo que podría estar sujeto a robo, y queremos asegurarnos de que también tenemos las salvaguardas y controles adecuados sobre el inventario. Y eso, por supuesto, incluye la segregación o separación de funciones. Entonces tenemos que la función de contabilidad de costos está separada de la función de contabilidad general, la contabilidad de costos separada de la contabilidad general. Si no se segrega, es posible ocultar envíos no autorizados. Si ese no fuera el caso, es posible que una persona a cargo de ambas pandillas oculte envíos no autorizados. Y es dos. De nuevo, cuando piensas en estas cosas, podrías decir, bueno, una persona no haría eso, conozco a la persona involucrada, conozco a todos los involucrados, y tal vez eso sea bueno, lo es hasta cierto punto, porque queremos tener básicamente algún tipo de controles y equilibrios, algunas separaciones. Dentro de nuestros sistemas, los sistemas más grandes, ya sabes, van a tener esa separación de funciones. Tienes que tener. Y también, si no tenemos la separación de funciones, recuerde que si no están separadas, la probabilidad de que alguien se dé cuenta de que podría tener la oportunidad de cometer fraude y no ser atrapado si una vez que se ha dado cuenta. Y si eso se combina con una situación problemática para las personas que son más que, ya sabes, como problemas financieros o algo así, son más propensos a cometer fraude, preferiríamos no tener la tentación de estar involucrados allí. Y, por lo tanto, debe asegurarse de tener la separación de funciones y la prevención del fraude en su lugar que los controles buenos, por lo que la función de contabilidad de costos está separada de la función de contabilidad general. Si no lo fuera, es posible ocultar un envío no autorizado. Esto puede resultar en el robo de bienes causando una sobreestimación del inventario. Y luego tenemos la responsabilidad de supervisar o supervisar el inventario físico. Por lo tanto, estamos supervisando el inventario de la red física, separado de la función de gestión de inventario y almacenes de inventario. Por lo tanto, si no se segregaron, es posible que la escasez de inventario se cubra mediante el ajuste de los registros de inventario al inventario físico. Así que fíjese, una vez más, que la responsabilidad de supervisar el inventario físico está separada o separada de la gestión de inventario y de la función de almacenamiento de inventario, porque si no lo está, es posible que la escasez de inventario se cubra a través del ajuste, puede ajustar los registros de inventario al inventario físico. Esto podría dar lugar a una sobreestimación del inventario. Así que aquí tenemos nuestra segregación de funciones. Ahora vamos a publicar esto en nuestro formato de tipo tabla. Así que tenemos la función aquí. Y luego tenemos el área que estará involucrada, incluida la gestión de inventarios, las materias primas, los productos terminados, el almacenamiento, la contabilidad de costos, la informática. Estas son áreas diferentes, que, por supuesto, ese es el punto. Así que tenemos la función de hacer los programas de producción, que va a estar en la gestión de inventarios, la elaboración de los programas de producción, luego la solicitud de materiales de emisión, que va a estar en las tiendas de materias primas. Así que esa es un área diferente. Y luego tenemos la actualización de los registros de costos con los materiales, la mano de obra y el uso de gastos generales que se encuentra dentro de la contabilidad de costos, a menudo ayudados por ellos según sea necesario. Y luego tenemos la actualización de los registros de inventario, que va a estar en la contabilidad de costos y, según sea necesario, la entrega de mercancías al departamento de envíos. Así que ahora tenemos las mercancías liberadas al departamento de envíos, a las tiendas de productos terminados, por lo que va a ser una ubicación separada. Y luego la aprobación y emisión de la solicitud de compra que se realiza en la gestión de inventario.